El mercado Rafael Hernández Ochoa ha sido beneficiado por el Ayuntamiento de Cozolacaque, que preside el licenciado Cirilo Vázquez Parisi, con un domo, y ahora el licenciado Ponciano Vázquez Parisi hizo entrega de la pintura que se utilizará para reparar dicho mercado. El presidente del DIF y el comité dieron el brochazo de inicio.